¡Cantamos Mala Mala! ¡Vámonos! ¡Vale! Sí. ¡Au! ¿Tú dices? Soy Mala Mala ¡Vamos arriba! ¡Pero, pero algo aquí va a frotarse mal! ¡Va! ¿Y cómo es? Soy Mala Mala Soy Mala Mala Si crees que yo soy Un ángel del Señor Querida, te equivocaste No hay miedo por ti, voy Es que ya me cansé De siempre aparentar Que en este culebro yo soy La buena y nada más Soy la buena y nada más Soy la buena, soy la buena Ya no me aguantaré Ya no me callaré Te haré tragar completas tus mentiras Yo lo haré Y no me encontrará Que pienses que está mal Porque ahora cuando acabe Nadie te recordará Soy inacabable Tan inquietante Seré tan desgabable Y no tendrás donde esconderte Desagabable Insoportable Si copando por ti Soy yo ¡Va! Mala Mala Sin control Mala Mala Con razón Si me buscas aquí estoy Soy mala 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 ¿Cómo ves? Mala Mala Puedo ver Tienes mucho que perder Soy mala 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 Sin control Mala Mala Con razón Si me buscas aquí estoy Soy mala 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 ¿Cómo ves? Mala Mala Puedo ver Tienes mucho que perder Soy mala Mala Soy mala Mala Soy mala Mala Soy mala Mala No creo en tu sermón Y menos tu perdón Me importas una mierda Ya no tienes salvación No pienso renunciar A tu provocación Y el daño que te haga Me traerás satisfacción Soy inacable Tan inclemente Seré tan bestial Y no tienes donde esconder Te desagradable Desoportable Sin copando por ti Soy yo ¡Hola! Mala Mala Sin control Mala Mala Con razón Si me buscas aquí estoy Soy mala 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 ¿Cómo ves? Mala Mala Tienes mucho que perder Soy mala 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 Sin control Mala Mala Con razón Si me buscas aquí estoy Soy mala 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 ¿Cómo ves? Mala Mala Puedo ver Tienes mucho que perder Soy mala 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 ¡Wow! A ver que os oiga conmigo como es Soy mala Mala 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 A ver que os oigo no estoy Soy mala Mala Soy mala Mala ¿Cómo ves? Mala Mala Prueba a ver Tienes mucho que perder Soy mala Mala Soy mala Mala Soy mala Mala Soy mala Mala